Ese charanito con manos en pie El día que yo me muera, como las estrellas, se acabará la alegría Que alegres son las sombras, bailemos con ellas De ruto estaban las yunas, como las estrellas, se acabará la pulpería Que alegres son las sombras, bailemos con ellas Como las estrellas, hermosas y bellas Que alegres son las sombras, bailemos con ellas Que alegres son las sombras, bailemos con ellas Si supiera que cantando como las estrellas Alguna limpia o tu piedra, que alegres son las sombras, bailemos con ellas De la noche a la mañana, como las estrellas Que alegres son las sombras, bailemos con ellas Como las estrellas, hermosas y bellas Que alegres son las sombras, bailemos con ellas 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 Gracias.